Hola, muy bienvenidas, bienvenidos a este espacio donde juntos practicamos la maravillosa tecnología del Kundalini Yoga y nos beneficiamos de ella. Soy Valeria Escobillana, instructora de esta técnica y hoy quiero invitarte a que realicemos juntos una meditación que va a ayudar a liberar la tensión y a liberar el miedo. Bueno, esta última emoción que en general nos cuesta bastante registrar y en la medida que no tomamos conciencia de ella es mucho más difícil gestionarla. Entonces te voy a invitar a que te sientes en cruce simple de pierna, si quieres sobre tu sillón o tal vez directamente sobre una alfombra en el piso. Si estás sentada sobre una silla, desplázate de manera que tu espalda quede distante del respaldo y desde allí entonces todos juntos hagamos un amplio giro de hombros arriba y atrás abriendo el pecho, desplaza tu mentón hacia tu cuello y comienza a respirar profundo por tu nariz, recordando que al hacerlo relajas tu abdomen para poder ocupar toda tu capacidad respiratoria. Observa como cada vez que inhalas de esta manera es más fácil que ingrese mayor cantidad de aire. Percibe, siente como el pecho se eleva al cielo, suspende un segundo allí y suave y controladamente por tu nariz exhala, sintiendo que el aire se vacía desde las clavículas hasta finalmente con suavidad llevar el ombligo hacia la columna. Continúa respirando de esta manera, sintiendo como a través de esta respiración te aquietas, tu cuerpo se relaja y te haces más presente en él, te sientes mucho más conectada, conectado a tu cuerpo, más receptiva, receptivo a sus sensaciones. Mantén la respiración y te voy a invitar a que juntes tus palmas al centro, fricciónala generando calor. Detén el movimiento al centro de tu pecho y manteniendo la postura, manteniendo el mudra de tus manos. Si lo deseas puedes vibrar conmigo el adhi mantra o primer mantra, ang namo gurudev namo, que es con el que usualmente abrimos el espacio de la práctica de kundalini yoga. Este es un mantra en gurumok y puede traducirse como yo reconozco, yo reverencio la divinidad, la sabiduría interna que me guía en el día a día, de la inconsciencia a la conciencia o de la oscuridad a la luz. Cierra tus ojos, inhala, exhala, vuelve a inhalar, exhala, inhala para vibrar juntas el adhi mantra. Om namo gurudev namo. Om namo gurudev namo. Om namo gurudev namo. Om namo gurudev namo. Por tu nariz exhala, relaja la postura, abre tus ojos y observa. La meditación tiene tres partes. En el primer ejercicio o primer asana, lo que vas a hacer es que vas a inclinarte hacia tu lado derecho y con tu mano vas a sostener tu cara. Los dedos semiabiertos van a posarse sobre un poco más de la mitad de tu frente. Tu mano izquierda reposa sobre tu rodilla izquierda y en esa posición te vas a relajar, respirando lento, largo y profundo por tu nariz. A continuación, cuando te lo indique, vas a inhalar profundo, vas a enderezar tu postura y vas a hacer el siguiente mudra. Con tu mano izquierda vas a bloquear los últimos dos dedos con el pulgar y nota, el dedo medio pasa por sobre el dedo índice. Dedo medio sobre el índice. Y vas a apoyar el dorso de la mano sobre tu rodilla izquierda. Tu codo derecho se flexiona, el antebrazo va apuntando hacia el cielo, mano empuñada salvo el índice derecho que está extendido. Y vas a comenzar a moverlo en círculos lo más rápido que puedas, con tus ojos cerrados, respirando lento, largo y profundo por tu nariz. Mientras lo haces, vas a escuchar un mantra de fondo. Ang Sang Waje Guru que puede traducirse como El Espíritu, Dios, la fuente de energía suprema vibra en cada una de las moléculas, células de mi cuerpo. Bien, te vas a mantener en este movimiento, escuchando el mantra y cuando te lo indique, vas a inhalar profundo sin detener el movimiento de tu dedo. Vas a suspender el aire adentro y vas a tensar todo el cuerpo. Vas a sentir que comprimes cada músculo de tu cuerpo manteniendo el aire por dentro. Cuando te lo indique, vas a exhalar. Y lo vas a hacer por tres veces. Y finalmente, cuando concluyamos esta parte, vamos a ir a la tercera, en donde con tus manos extendidas, dedos juntos, vas a comenzar a rotar ampliamente los brazos hacia atrás. ¡Uy! Un momentito. Ampliamente hacia atrás, ¿sí? Sintiendo que cuando inhalas, proyectas. Bien, y finalmente, con tus brazos extendidos, vas a comenzar a rotar los brazos hacia atrás en grandes círculos. Sintiendo que cuando inhalas, sueltas la tensión. Tu respiración es nasal, los movimientos sonólicos. Y concluimos deteniendo el movimiento de los brazos sobre las rodillas, inhalando profundo. Exhalando para cerrar la práctica. Bien, vamos entonces. Ubícate en cruces simples de piernas, si estás sobre tu sillón o sobre el piso. Con tus pies bien apoyados sobre el suelo, si estás sentada, sentada en una silla, separando tu respaldo, o tu espalda más bien, perdón, del respaldo de ella. Y vamos a la primera asana. Entonces, inclínate completamente hacia la derecha. Apoya tu codo derecho sobre tu rodilla derecha. Y afirma tu cabeza. Recuerda que tus manos, tu mano derecha, sostiene tu cabeza y los dedos cubren un poco más allá de la mitad de la frente. Tu mano izquierda está relajada sobre tu rodilla. En la postura, relájate, respirando lento, largo y profundo por tu nariz. Mantén tus ojos cerrados. Mantén tus ojos cerrados. Y deja que el aire entre y salga con naturalidad. Mantén tus ojos cerrados. 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 Inhala profundo en la postura Exhala y suavemente te reincorporas Endereza tu columna Adopta el mudra de la mano izquierda Recuerda bloquear los dos últimos dedos con tu pulgar El dedo medio pasa por sobre el índice Y apoya el dorso de tu mano izquierda sobre la rodilla izquierda Flexiona tu codo derecho y comienza a rotar rápidamente Tu dedo índice, tus ojos cerrados Miren al entrecejo Toma la postura por favor Y deja que el sonido del mantra Entre el cuerpo Amsamoahegu 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 Mantén el movimiento de tu dedo Inhala profundo por tu nariz Suspende el aire adentro Tensa todo el cuerpo y mantén el aire sostenido Por tu nariz Exhala Continúa moviendo tu dedo Inhala profundo Eleva tu pecho Suspende el aire adentro Tensa todo el cuerpo Y continúa movilizando tu índice derecho Por tu nariz Exhala Y última vez Inhala profundo Suspende el aire adentro Tensa todo el cuerpo Comprime cada músculo de tu cuerpo Manteniendo el aire y rotando tu dedo índice Vamos Por última vez Por tu nariz Exhala Y relaja la postura Inhala Exhala Y extiende tus brazos hacia el frente Mantén los codos rectos Los dedos de las manos están juntas Y comienza a rotar tus brazos hacia atrás En grandes giros Recordando que al inhalar Dejas Y sueltas toda tensión Al subir tus brazos Al exhalar Continúas con el movimiento De manera fluida Recordando Intencionar Soltar la tensión Cada vez que tus brazos suben Continúo así Solo un momento más Continúa movilizando tus brazos Ampliamente Ampliamente Sintiendo Proyectando Como sueltas la tensión Cada vez que tus brazos van al cielo Deja que tu respiración sea siempre nasal Cierra tu boca Y mantente Solo un momento más Y detén el movimiento Apoya tus brazos sobre tus rodillas Inhala profundo por tu nariz Suspende el aire Suspende el aire En tu momento Por tu nariz Exhala Y relaja la posición Lleva tus manos Sobre las rodillas Con tus ojos cerrados Integra la experiencia Observa como estás Inhala profundo por tu nariz Inhala profundo por tu nariz Exhala Y con suavidad Abre tus ojos Vuelve a juntar tus palmas Al centro del pecho En modo de la oración Y vamos a vibrar Tres veces el mantra Sat Nam Para cerrar la clase Para cerrar esta experiencia Meditativa Inhala Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Por tu nariz Inhala Exhala Sintiendo Librar del mantra Sat Nam Honrando Tu verdadera identidad Conectando Con lo infinito Dentro de ti Inhala profundo Exhala Y suavemente Libera la postura Sonríe Moviliza un poco El cuerpo Si lo necesitas Tu cabeza O quizás Los hombros Espero que hayas Disfrutado De esta práctica Espero que hayas Disfrutado De esta práctica Que tengas Un fluido Día Y una grandiosa Semana Muchas gracias Por tu presencia Hoy Sat Nam Descubre este Y otros contenidos En nuestro nuevo Sitio web El Bosque Te acompaña En casa www.municipalidaddelbosque.cl Slashencasa Slashencaza Slashencaza Gracias por ver el video.